Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Ford Bronco Raptor y como dice aquí el título, el nuevo Depredador ha llegado bueno, detrás, luego de los modelos de Pickup F-150 Ranger, el nuevo Bronco también se suma a la línea Raptor con la que será su versión más salvaje con una potencia 405CB, unas cualidades off-road sobrepotenciadas y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, la versión más prestacional del nuevo Ford Bronco sigue la receta de los Pickup bajo el sello Raptor con que posee ruedas de 37 pulgadas, es más ancho y más alto que un Bronco común y corriente y tiene la potencia de un motor tipo V6 de 3 litros, lo cual será de más de 400CB su lanzamiento será en este año 1022 y su CEO no descarta tampoco que llegue a Europa bueno, el nuevo y resucitado Ford Bronco se convirtió desde sus primeros días en uno de los más grandes estrenos de la marca automotriz del Ovalo Azul hasta el punto de que en las primeras 24 horas su sitio web para reservas llegó a colapsarse en diversas ocasiones no cabe duda, ya de que el nuevo todoterreno de Ford fue todo un éxito gracias a su combinación de diseño neorretro en un formato de 4x4 puro, pero con el modelo ya mostrado en sus diversas versiones algunas de las más capaces ya muchos comenzaban a preguntarse si al igual que en el caso de sus camionetas Pickup como la F-150 y la Ranger habrá una prestacional versión Raptor bajo el nuevo modelo Bronco bueno, fueron muchas las especulaciones, rumores y apariciones de esta versión más prestacional del modelo Bronco producida desde el estreno de la versión estándar pero luego de tras seguirlo todo este tiempo, por fin se puede decir que el esperado Ford Bronco Raptor ya es de manera oficial una realidad que se presenta como el modelo Bronco más salvaje y una auténtica máquina para atravesar tanto desiertos como zonas rocosas y bueno, como ya se ha podido ver poco a poco durante este reciente año 1021 el nuevo Bronco Raptor se muestra desde el principio como algo que es mucho más que un simple modelo Bronco potenciado el Raptor presume de una postura más off-road con mayor recorrido de suspensión posee una gigantesca rueda de 37 pulgadas y guardabarros más generosos que los de la versión estándar una parrilla que como en sus hermanos Raptor llegará con la famosa palabra Ford prescindiendo su parte frontal todo esto se traduce visualmente en un coche Bronco que es más alto y ancho que el que ya se ve por sí bien armado el Bronco Wild Track que está a la izquierda de la fotografía que ya acabamos de ver con un ancho de vía que se ha alargado en tan solo 21,8 centímetros mientras que la distancia libre al suelo creció en 12 centímetros así en concreto el recién llegado se presenta con unos 1,98 metros de alto como largo 1,91 y ojo tendrá como ancho 2,17 dejando su peso en unos 2,600 kilos a diferencia de la línea estándar se ofrece aparte únicamente con una carrocería de 4 puertas aunque esta puede lucir sin techo ni puertas para multiplicar las sensaciones durante una jornada de conducción todoterreno bueno sin embargo más allá de este aspecto más imponente existe una serie de mejoras técnicas que hacen que este Ford Bronco Raptor sea una bestia hecha para enfrentarse a los terrenos más difíciles sin problema la primera es su motor tipo V6 Eco Bus biturbo de 3 litros ajustado específicamente para esta versión que si bien todavía no posee una potencia oficial concreta según la mismísima Ford el objetivo es que entregue como potencia más de 405 CV cuando llegue a la producción esta potencia llegará a las 4 ruedas mediante una caja de transmisión automática de 10 marchas como única opción acompañada de una caja de transferencia de 2 marchas concretamente a un eje Dana Heavy Duty 50 Advantec detrás y un diferencial Advantec en la parte frontal no obstante como en todo como en cada modelo Raptor creado hasta ahora el verdadero secreto que marca la diferencia son las mejoras en su chasis y suspensión notablemente revisado para ser más robustos incluso que la del Bronco Wildtruck aquí Ford Performance echó el resto sacando lo mejor de su ingeniería para ofrecer un 50% de rigidez torsional en comparación con un Bronco común y corriente la suspensión se mejoró con un O-Kit desarrollado por Fox Racing llamado HURS High Performance Off-Road Stability Suspension que emplea amortiguadores semiactivos con un ajuste específico en cada eje y posee sensores capaces de monitorear la condición del terreno ciento de veces por segundo según la mismísima Ford ajustando en consecuencia su rigidez junto a estos amortiguadores la suspensión ahora tiene como total 33 centímetros recorrido de suspensión en la parte frontal y 35 en la posterior un 60 y 40% más respectivamente comparado con las del Bronco Standard bueno con estas y otras mejoras este Ford Bronco Raptor aspira a transformarse en el verdadero Ray Off-Road de su categoría además todas estas mejoras mecánicas y estéticas de todo esto de este nuevo Ford Bronco Raptor van a llegar con un generoso equipamiento de serie que va a incluir que va a poseer en su interior unos asientos especiales Black Onyx alfombrillas fácilmente lavables o el famoso selector Goat con siete modos de conducción distintos para adaptarse a cada tipo de terreno al que se suma ahora el modo baja que añade un sistema Turbo Antilag para gestionar mejor la potencia el paquete High también incluido de serie posee además un sistema posee además un sistema de infoentretenimiento que posee una pantalla táctil de 12 pulgadas mientras que el paquete Lux opcional se suma a un sistema de audio VIO que posee 10 altavoces y el control de crucero adaptativo desafortunadamente hasta ahora el Ford nos dio los detalles acerca del precio de este nuevo modelo aunque si se sabe que los clientes clientes interesados van a poder comenzar a realizar pedidos en marzo de este nuevo año 2022 no obstante y teniendo en cuenta la altísima demanda que está teniendo toda la línea Bronco la firma automotriz del Ovalo Azul puntaliza que los ejemplares previstos para 2022 están destinados a personas que ya tengan una reserva realizada del primer Bronco así que los demás tendrán que ponerse al final de la fila para poder disfrutar de una de estas máquinas y bueno los últimos rumores en torno a este nuevo Bronco Raptor hablan de un estreno en la segunda mitad de este año 2022 para salir ya bajo la denominación Model Year 2023 será entonces cuando el Raptor más salvaje se une a sus hermanos Pickup la mencionada CF-150 Raptor y Ranger Raptor y aquí llega una de las grandes noticias en torno a este modelo especialmente para el público de Europa ya que el mimísimo CEO de Ford Jim Farley reconocía ante el medio autoexpress estar convencido de que este nuevo Bronco funcionaría bastante bien en Europa y confirmó que está a la espera de que fuera Europa tome una decisión al respecto sea como sea se tendrá que esperar para ver cómo termina toda esta historia pero dado el éxito que está teniendo la nueva versión del Bronco y la afición de Ford a ofrecer modelos prestacionales seguro que la firma automotriz del Oval Azul está preparando una salvaje y divertida versión del Bronco que va a estar a la altura de lo ofrecido con sus versiones Pickup con sus homólogos Pickup y bueno y con esto me despido adiós camifuera chao chau chau